Presenta, Comer Inor Médica, por tu salud lo mejor. El prefeito de Cuaraí señaló que la apertura de free shops en la ciudad generará oportunidades incluso para Artigas. Las dos ciudades hermanas, tenemos que llegar a este punto, porque extremamente, las dificultades nuestras son las dificultades de la ciudad brasileña, son las dificultades de las ciudades uruguayas. Y nosotros tenemos que dar un ejemplo, hoy ya somos un ejemplo de ciudades que vive de una forma fraterna y de una forma muy diferente de otras ciudades de frontera. ¿Cómo ve la apertura de los free shops en Brasil? ¿Qué le puede sumar a la ciudad de Cuaraí? La venda va a generar desarrollo para las dos ciudades, va a fomentar la culinaria, la gastronomía nuestra. Creo que tenemos espacio para las dos ciudades crecer, porque son ciudades hermanas. ¿Ya se sabe cuándo podrían abrir los primeros free shops en Cuaraí? ¿Y qué información manejan en tendencia de cantidad? Ya tuvimos algunas visitas de algunos empresarios que quieren investir en el municipio de Cuaraí, pero no hay nada aún definido. ¿Cuaraíenses no hay en este tema? No hay, no hay. Por enquanto no hay. Poderá, en el futuro, tener cuaraíenses que puedan hacer algunos investimientos aquí en nuestra región. Gracias. 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 Gracias.